Desde 2019, Don Honorato García García se dedica a la elaboración de hamacas, artesanía típica y representativa de la Costa Grande de Guerrero. Un amigo mío, pasé por ahí por su casa y le vi que estaba tejiendo y me gustó la idea. Y ya le dije que si me podía enseñar, sí, dice, y ¿cuánto me cobra? Nomás de que venga, dice, yo lo enseño. Y así fue. De diferentes tamaños y colores, Papa Ono, llamado así por sus hijos y nietos, exhibe las hamacas en la sala de su hogar, mismo que se convirtió en su pequeño taller. Cinco días y medio, seis días. ¿Dedicaron totalmente a la hamaca? Ajá, desde que se empieza hay que poner este hilo, hay que, muchos movimientos que hay. Esta hamaca es de 60 vueltas. Las matrimoniales son de 120, 115 vueltas, imagínate ir y venir. Sus hamacas se venden desde los 500 hasta los 1.500 pesos según el tamaño. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. RTG, radio y televisión de Guerrero. RTG, radio y televisión de Guerrero.